Hola primones, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal Yo soy Pepi y este es el Rincón de Pepi Si no te has suscrito, dale al botoncito de abajo donde pone suscribirse para formar parte de esta bonita familia Vamos, que comienza el vídeo Hola primones, pues... Otra vez estoy aquí... Sí, sí, diré, ya está aquí otra vez la pesa esta Pues ya está, ya está El cuarto vídeo de la semana Nunca, nunca he subido cuatro vídeos en una semana ¡Qué locura! Lo que pasa es que tenía los otros vídeos, los tenía grabados Normalmente suelo subir dos, pero tenía grabados Me ocupaba el sitio de la memoria y los subí Y no me acordaba yo de que esta semana hay revistas ¿Qué tal las revistas del mes? Pues nada, pues cuatro vídeos Vamos allá Pues eso, hoy os traigo las revistas del mes de junio Del 2021, junio ya ¡Uff! Ya estamos en verano Bueno primores, vamos al lío Primero os voy a decir las que no me he comprado Las revistas que no me he comprado Porque este mes vienen cargaditas Empezamos No me he comprado la Woman Pocket Porque trae una bolsa Ya empezamos con las bolsas de playa Tengo las del año pasado, pues no me la he comprado Su precio 2,50 No me he comprado la revista Clara ¿Vale? Que cuesta 5,95 Y trae unas planchitas De viaje muy monas De planchitas del pelo ¿Vale? Y no me la he cogido por la sencilla razón de que Mirad, yo tengo estas de... Pues eso, también no sé si fue la revista Clara No me acuerdo qué revista fue ¿Veis? Son así Chiquititas de viaje Rosas también Venían en su estuchito Ni más monas Y claro, ya tengo estas ¿Para qué quiero otras? Pues no me he cogido la revista Clara No me he cogido la revista El Porque vale 4,50 Y traía una El de decoración Y una ampollita, una muestrecita ¿Vale? Tampoco me he cogido la El Pocket Que vale 1,95 Porque trae una mascarilla Igual que la... La Cosmopolitan Pocket Que ahora la veremos ¿Vale? La Cosmopolitan Grande Tampoco me la he cogido Con un precio de 3,95 Porque trae lo mismo que la pequeña Y una riñonera transparente Y a mí la riñonera pues no me ha gustado Vale 3,95 La pequeña vale 1,95 Y el regalo en sí era el mismo Son 2 euros menos No me he cogido la Enestay Que vale 4,95 Porque trae unas gafas de sol Gafas de sol tengo muchas Aparte que ya sabéis que yo uso graduada progresiva Porque veo menos con un gato y eso Pintado de negro Y entonces claro ¿Para qué quiero unas gafas de sol? Si no veo La Telva tampoco me la he cogido Vale primero que vale 5,50 5,50 Y te trae un cepillo Termi en amarillo Ya tengo uno ¿Para qué quiero otro? Y no uso este Lo uso muy poquito Por no decir nada Porque vamos que no lo tengo yo Pero yo para cepillo Y para que quiero dos cepillos iguales Tampoco me he cogido la Telva Y la Marie Claire tampoco Me la he cogido Primero porque vale 5,99 6 euros 6 eurazos Y lo que trae es un fular De estos que tú le puedes poner Los anillitos Os pondré una fotito por aquí Para que veáis el fular con los anillitos Para ponerlo a tu gusto A tu gusto son 6 euros un fular ¿Me entendéis? ¿No? Pues esas no me las he cogido Ahora vamos a las que Sí me he cogido Una cuantas Van a terminar conmigo Bueno Me he cogido La Glamour Pocket La pequeña Su precio 2,95 Y me la he cogido Porque trae productos Mina Ina Bueno Productos de esta marca En mi kiosco Han venido Un labial Que no me ha hecho mucha gracia Dos sombras Y esmaltes de uña Las esmaltes de uña Perdón Perdón No me las he cogido Porque ya sabéis Muchísimas gracias Por todas las recomendaciones Que me estáis dando Para mis uñitas Parece Parece Que ya van mejorcitas Y entonces Esmaltes de uña Ahora mismo Para mis uñas Va a ser que no Me he cogido esta Que es una sombra Una sombra que pone que Perdón Que pone que es Metalizada ¿Vale? Es una sombrita de De Ina Mira Una sombrita individual Ah Pues pigmenta bastante Bueno Un color Tierra Normalito Tiene un Un poquito Satinado de metalizada Nada Un poquito Satinada Poquito Pero bueno La marca Ina La verdad es que es muy buena Es la 500 Mira Aquí lo pone ¿Vale? Pues nada Me he cogido esto La La revista Glamour Pocket Por 2,95 Y la sombrita Ina Luego me he cogido La La glamour Grande ¿Vale? Ay no os he dicho Bueno normalmente Las pequeñitas Me suelen traer Traer muestras Las pequeñitas No suelen traer muestras Es que ni las he pegado No O sea Vengo del kiosco O sea No os penséis vosotros Que vengo Vengo del kiosco Vengo del kiosco A enseñarosla Y conté con eso Vengo tarde Como siempre Ya sabéis que En mi kiosco También siempre vienen Un día tarde ¿Ves? Las pequeñas No trae No trae mostrecitas Bueno la glamour grande Vale 3,95 Y trae un serum De la marca Quesi ¿Vale? Que es de Ay de Kaki Persimum Mirad De Kaki Persimum Bueno es un serum Con el ácido diarulórico Vitamina C Bueno está bien Un serum Un serum Trae 50 mililitros 50 A ver Si Si 50 mililitros Trae Y bueno No está mal el serum No sé lo que puede costar Luego lo buscaré en internet Y os pondré por aquí El precio Lo que puede costar El serum La revista La revista Ya os he dicho Que vale 3,95 Es igual que la pequeña O sea que en sí Si trae lo mismo La pequeña me la he cogido Porque los productos Y nada me suelen gustar Ah bueno Viene un Un buen aquí O sea Un buen aquí Y ya está Ya está Del Ángeles Laser Son dos ¿Vale? Supongo que será para él Y para ella Dos Esto es lo que trae Y ya está No trae más mirada Sí Es para ir a Para él y para ella Bueno Pues ya está No trae ninguna muestra Vale No Los regalos de este mes No están mal Pero las muestras Me parece a mí Que os van a dar Estas escasas como siempre Bueno Me he cogido la woman La revista woman Que ahora se llama Woman Madame ¿Vale? Muestritas Muestritas Que no hay Hay Bueno ¿Vale? Está muy bien Bastante información A mí esta revista Me gusta ojearla Y hay artículos Que la verdad Que están bastante Bastante bien Una de mis favoritas Ya sabéis que es la woman Dentro de lo que cabe Que no trae una revista tampoco Ni una revista Ni una muestra No trae ni una muestra Y su precio Son 4,99 Y nos trae Como veis aquí El Jimmy Brown De Benefit Que viene así Una presentación Muy mona Y diréis ¿Y eso qué? Pepita Pues esto es un gel Para las cejas Veréis Esto Trae un Grabo De producto Pero es que En Sephora Venden Este mismo producto Con 1,5 gramos Por 15 euros 1,5 gramos Aquí trae Si sale Si quiere salir Que no sale ¿Eh? No quiere salir Pues no sale Es de grave Si no sale Que viene una cajita Y no sale No quiere salir Nada Pues tengo que romper la caja Porque yo No puedo abrir Ahora Ahora Mirad Es así De chiquitín Este es Digamos El El packaging normal Este es el packaging normal Trae Un gramo En Sephora Lo venden Con un gramo 1,5 Medio gramo más Y vale 15 euros Es decir Que este 10-11 euros Perfectamente puede ¿Vale? Y la revista Vale 4,99 Ahí lo dejo En mi kiosco Solo venía un tono El tono 4 Ahí lo veis Si lo veis Ahí lo veis El tono 4 Y bueno Esto trae un cepillito Chiquitito 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 Y esto es pues Para las cejas Y además Es uno de los productos Más icónicos Y más famosos De Benefit El Gini Brow ¿Vale? Pues esto con la revista Glamour Con la revista Glamour Ya veis Que en sí en sí Los regalitos De este mes Están siendo Bastante Bastante buenos Luego me he cogido La Cosmopolitan Pequeña La grande No me la he cogido Porque la grande Traía Si no se me cae algo No estoy contenta Yo no estoy contenta Si no se cae algo La Cosmopolitan Grande Traía Esta misma mascarilla Y una riñonera Transparente Así Y guisada O sea Vamos que no me ha gustado La riñonera Y no me la iba a comprar Por 3 1 con Si yo lo he dicho ¿Verdad? Si yo lo he dicho 3 con 95 Entonces me he cogido La pequeña Que vale 1 con 95 Ahí la tenéis 1 con 95 Y trae Y trae Mascarilla Capilar Esto es para el pelo Y trae lo que es La mascarilla Y su propio gorrito ¿Lo veis? Bueno pues La grande Traía Esta misma mascarilla Y la riñonera Pues no me ha gustado Me cojo la pequeña Que me trae la mascarilla Y una pulsera Que me gusta más Que la riñonera Y me ahorro 2 euros Y ya está Las pulseras En mi kiosco Están todas iguales Así Veraníagas Veraníagas Ya está No hay que darle Más vueltas Pero bueno Prefiero la pulsera A la riñonera Bueno pues esa es La cosmopolitan Poke Las pequeñas Ya os digo No suelen traer regalos No traen las grandes No van a traer las pequeñas No Nada Ni una muestretica Y ya por último Por último Me he cogido La Bazar La Bazar Su precio 4,95 Ahí lo tenéis Y me la he cogido Porque trae Un tratamiento De la marca Giselle de Mies Pone Intensivo 7 días Intensivo En mi kiosco Estaba este Y otro Que era para Después del sol Como un acterso ¿Vale? Pero yo me he cogido Me he prefiero coger este Y me lo he cogido Porque lo pone No es mentira Mirad El tratamiento Tiene un valor De 14,95 Ahí lo tenéis 14,95 4,95 10 euros De diferencia 10 euros De diferencia Y por eso me he cogido La revista La Bazar A no ser que traiga Un regalo muy bueno No me gusta mucho La verdad Lo que pasa es que El regalo Pues este mes Sí que me decía la pena Y nada Ni una muestra Este mes Los regalos Bueno También Están bastante bien Son bastante buenos Pero muestras Ni una Y ya hasta allá No he comprado más ¿Os parece poco? Pues a mí me parece mucho Pero bueno La verdad es que Claro Veía Pues esta me gusta Iba Fija, fija, fija Por la goma Porque claro El Greeny Brown Merece Merece la pena Iba Fija, fija Por la goma Pero luego he visto también La mascarilla La sombrita Que no tengo sombras Que es lástima Así que la Pepi no tiene sombras Pero bueno Y ya está Pues hasta aquí el vídeo de hoy Primores El último de la semana Espero que os haya gustado Sobre todo que os entretenga mucho De verdad que cuando me decís Que os lo pasáis bien conmigo A mí me gusta mucho Porque yo lo hago con mucho cariño Yo me lo paso bien Me lo paso pipa Grabando Y me gusta que vosotras también Os lo paséis bien Pues ya sabéis primores Que tenéis que comentarlo Con vuestra vecina Con vuestra tía En el mercado En la pescadería En la carnicería En todo sitio En el súper En todo sitio En todo sitio En todo sitio ¿Qué estás hablando con tu mejor amigo? Ay, mire Oiga, viste el rincón de Pepi Pues eso Vale, ahí estamos ¿Vale, primores? Un beso para mis primores Bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós